Y ahora vamos a ver cuál viene siendo como tal el uso de los verbos en el tiempo pretérito y en el tiempo perfecto, ¿ok? Aquí vamos a ver como tal un paso un pelín más allá para que se den cuenta más o menos cuál viene siendo el uso de uno y el uso del otro. Acá tenemos die Grundbedeutung von Pretéritum und Perfekt. In der Grundbedeutung beschreiben das Pretéritum und das Perfekt eine Aktion, die sich in der Vergangenheit erheignet hat, ¿ok? Ok, naturalmente el tiempo perfecto y el tiempo pretérito me van a decir a mí un tipo de acción que fue realizada en el pasado, ¿ok? Acá la diferencia bien radica principalmente el uso que tú le vas a llegar a hacer, sea en su forma de ungangsprache o sea en su forma de hofdeutsch. En pretérito, er kam gestern spät nach Hause, er ist gestern spät nach Hause gekommen. ¿Qué quiere decir? Fonéticamente en el alemán se utiliza yo he ido, ¿ok? Yo he querido ir, yo había ido, o sea tú tratas de hablar de manera un poquito más educada. Si tú dices por ejemplo yo fui ayer para allá se va a sonar como que muy directo, como muy fealtet, o sea muy viejo, muy anticuado. Para ellos hablar en pretérito es anticuado, por lo tanto a ellos les gusta hablar como con un pelín más de palabras para que haya un poquito más de misterio y después al final como tal decir la oración. Como por ejemplo acá en el perfecto tú primero dices el auxiliar y de último dices el participio como tal que es el verbo que en sí está afectuando la acción de esa oración. Es digamos que una particularidad de la lengua alemana, pero eso ya viene siendo algo de su cultura y de su gramática. ¿Qué quiere decir esto ahorita en el dialecto como tal? No hay mucha diferencia entre una y la otra, pero con dialecto me estoy refiriendo a el lenguaje como tal que se habla en cada pueblo, es decir el Kölnich, el Waberich, o sea los acentos como tal de cada uno de los pueblos de Alemania. Acuérdense que cada estado de Alemania tiene ciertos pueblitos y sus pueblitos tienen sus acentos característicos. Como habla una persona de Hambuag no habla una persona de Bayern, yo que me estoy haciendo referencia a los dialectos como tal típicos de cada uno de esos estados. Entonces en ese sentido, en ese lenguaje no hay una diferencia entre pretéritum y perfecto, pero es importante que se den cuenta de que no es la forma correcta de escribir. Si tú estás viendo estas clases porque quieres aprender alemán, porque quieres estudiar en la universidad o porque quieres presentar algún examen, el TESDAF o el DESHAF, te recomiendo que no hagas este cambio. Porque ese cambio nada más o si llegan a escribir algo de manera ungangsprahe les va a quitar demasiados puntos a la hora de presentar el examen y los alemanes o quien te corrija la prueba te va a decir que no sabes absolutamente nada de la gramática alemana. ¿Por qué? Porque aprendiste con ungangsprahe. Es bueno saber o entender el ungangsprahe porque va a ser lo que vas a entender día a día, pero no es lo correcto si lo que quieres hacer realmente es estudiar o presentar el examen del DESHA para entrar a la universidad. Entonces, acá tenemos unos beispios, ¿ok? O sea, un ejemplo. Alta que situación. Ich habe mein Zimmer aufgeränt und danach die Fenster geputzt. Acá viene siendo un típico perfecto. Yo he organizado mi cuarto y después limpié las ventanas. Yo he organizado mi cuarto y después he limpiado la ventana. No vas a repetir EE. Por lo tanto, primero, importante, no vas a repetir el E y no vas a repetir el YO. ¿Por qué? Porque el geputz viene siendo el participio como tal y el aufgeränt también viene siendo el participio. Pero ambos participios trabajan con HAVEN. Por lo tanto, no vas a repetirlo, ¿ok? Das pretéritum findet man dagegen oft in seitunsberichten über das aquilichechen. ¿Ok? Acá, seitunsbericht, que viene siendo una noticia de un periódico. Der Bundeskanzler eröffnet die Messe. Er begrüßt die Besucher und Aussteller und richtet allen viel Erfolg. Viene siendo el típico pretérito. ¿Qué viene siendo eso? Lo que normalmente tú sales o lo que te sale como tal en los periódicos. Acuérdense que el pretérito viene siendo un lenguaje escrito. Es decir, todas aquellas personas que quieran estudiar Derecho, que quieran estudiar Comunicación Social, que quieran estudiar o hacer un proceso de investigación. Toda aquella cosa que sea respecto a un proceso de investigación, que esté escrito, que sea publicado, que sea una noticia, debe ser escrito en pretérito. ¿Ok? Pero obligatoriamente debe ser escrito en pretérito. Acuérdense que el perfecto es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque no tiene tantos cambios. En cambio el pretérito sí, pero bueno, es necesario porque escribe menos a lo que habla. ¿Ok? Vaya verben sein und haben und demodan verben wird in alle situaciones oft das pretérito benutzt. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los verbos modales como los verbos auxiliares se van a utilizar o se van a hablar en pretérito. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente es corto, es mucho más rápido, mucho más sencillo. Ustedes difícilmente van a llegar a oír un perfecto en lenguaje hablado. De los que tenemos acá. O sea, un perfecto de sein haben y modal verben difícilmente lo van a escuchar. ¿Ok? Ich war hier in Kino. Típico pretérito. Ich hatte keine Zeit, die Hausaufgabe zu machen. Típico pretérito y típico estudiante alemán que le da flojera estudiar. Modal verben. Ich könnte nicht kommen, weil ich Besuch hatte. Típico pretérito. Es handelt sich um eine Beobachtung, typischer Sprechgewohnheiten, die auch von Region zu Region etwas variieren. Ich um eine Grammatische Regel. Como les acabo de decir, realmente eso va a depender de cada una de las regiones que nosotros estemos ahorita en el alemán. Si, por ejemplo, tú estás aprendiendo en Frankfurt y en Frankfurt hay demasiados extranjeros y de repente te vas para Leipzig, que viene siendo en un lado de Alemania donde no hay muchos extranjeros. Entonces, digamos que ahí tú vas a ver una gran diferencia de la forma de hablar, de la forma de la cultura y obviamente de la forma de expresarse. O sea, si estás en Berlín, estás en Bayern, si estás en Heidelberg o estás en Freiburg. O sea, va a depender como tal de cuál ciudad de Alemania te encuentres, donde te tienes que adaptar a su estilo de hablar y obviamente tú vas a conocer la gramática perfectamente. Pero lo más importante de eso es que tú sepas lo que está bien y lo que está mal. O sea, que aprendas a ver la diferencia. De manera que si te quieres comunicar con alguna persona, con el umgangsprahe, chévere, hágalo, no importa porque estás en esa ciudad, en esa cultura. Pero a la hora de escribir un examen o a la hora de hacer algún proyecto científico, obligatoriamente tienes que estudiarte o tienes que saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si no, no te van a tomar como una persona seria. Ok, acá, obligatoria es perfecto. Das perfecto es nur obligatoria, wenn man in der Gegenwart über eine Aktion entspricht, die kurz vorher beendet wurde und deren Bedeutung, die zur Gegenwart, reicht. Es decir, estamos hablando de una Aktion que recién ocurrió en el pasado y estamos hablando de una situación activa. Ok, ich sehe, dass du schlecht geschlafen hast. No vas a hablar como tal des Liefst. Ok, estás diciendo, bueno, yo veo que tú acá, tú dormiste muy mal. Ok, eso en caso tal, en caso tal, de que sea un cuento y dentro del cuento lo coloquen como un diálogo. Y bueno, en ese caso, si está dentro del cuento escrito como un diálogo, se puede escribir en perfecto porque está simulando un diálogo. Simplemente, para ustedes poder llegar a ver mejor la diferencia, tienen que leer como tal libros del nivel A1, del nivel A2, del nivel B1 y B2. Y de esa manera, se va a facilitar un poco más, como entender la diferencia entre uno y otro. Pero en pocas palabras, si hablan, escriben en perfecto. Y si escriben, bueno, háganlo en pretérito. El perfecto, el tiempo perfecto también va a simular o va a parecer que estamos hablando en un futuro 2. Entonces, el futuro 2 es muy poco usado en el alemán, pero es porque principalmente puedes hablar en el tiempo perfecto simulando un futuro que todavía no ha sido realizado. Y eso va a depender como tal el adverbio temporal que ustedes le coloquen ahí. Como por ejemplo, tenemos acá, Beispiel, perfect statt futuro 2, ok. Es decir, perfecto en vez del futuro 2. Sobal ich mein Studium abgeschlossen habe, suche ich mir eine Arbeit. Que quiere decir, mientras termino mi carrera, me busco un trabajo. O sea, estoy diciendo que mientras termino mis estudios, o sea, mi carrera como tal, mi carrera universitaria, yo me voy a buscar o me estoy buscando un trabajo. ¿Qué pasa? ¿Ya yo termine la carrera? No, yo no la termine. Por lo tanto, es una cosa que está en un futuro. Pero obviamente, yo espero tener un trabajo mientras estoy estudiando. De la misma manera, también se puede escribir eso en futuro 2, pero realmente se utiliza más el tiempo perfecto que el futuro 2 para explicar eso. Sobal ich mein Studium abgeschlossen haben werde, suche ich mir eine Arbeit. Ok. Es exactamente el mismo significado, pero estamos conjugándolo con el tiempo de futuro 2. Pronto voy a montar la clase de futuro 2, no se preocupen que eso se los explico después. Y acá estamos viendo un pretérito obligatorio, que hay algunos verbos, que tienen la obligación de que sean un pretérito y no se utilizan un perfecto. En estos casos tenemos estos ejemplos. Es gibt einige Verben mit preposición o infinitiva ergänzung, mit su, die man nicht in perfecto benutzt. Zum Beispiel, ich stammen aus, fliegen zu, drohen zu, scheinen zu, und so weiter. Ok. Und anderes. Acá tenemos que estos verbos no se permiten colocarse el perfecto. Ok. Y son verbos que tienen pegadas unas preposiciones. Ya. Realmente esto ya es una situación un poquito más avanzada. Normalmente tú lo vas a ver en un nivel B2. Puede que está en un nivel C1. En un nivel B1 esto no se suele explicar. Pero es importante que tengan en cuenta de que estos verbos que están aquí no los van a llegar a ver en su forma perfecta porque no se usa. Ok. ¿Pero por qué? Porque hay una regla de verbos preposicionales o que tienen infinitiva ergänzung con la preposición su. Que no se puede utilizar en perfecto. Simplemente es una regla que hay. Bueno muchachos, espero que de verdad les haya gustado la clase de hoy. Cualquier cosa suscríbanse al canal si quieren saber más videos de lo que estaré montando. Si quieren tener alguna información de alguna clase extra. Si quieren tener mayor conocimiento. Por favor no duden en escribirme. Estoy disponible por las redes sociales. Tanto en Instagram con Facebook. Con el mismo nombre que sale ahí. Aprende Alemán con Laura. Ok. Cualquier cosa me pueden escribir en los comentarios. Si les gustó o no les gustó el video. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Bye bye.